y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ahora les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal donde vamos a ver las diferencias de contenido del elite series 2 versión normal con respecto al elite series 2 en su versión core así que bueno gente comencemos con el vídeo bueno gente vamos a comenzar con este vídeo como sabrán anteriormente les traje el unboxing completo de este control que si no lo has visto te dejo una pestañita aquí arriba para que lo cheques en la máxima calidad también te dejo aquí abajo el link de compra de este control que actualmente tiene un precio de 3.200 pesos mexicanos en comparación a este que tiene un precio de 4 mil 799 y bueno en este vídeo les voy a mostrar el contenido vamos a un boxear los dos al mismo tiempo para que vean que contiene uno que contiene otro y si vale la pena este aunque a veces está un poquito más caro no así que bueno vamos a comenzar con este vídeo comparando las cajas verán que esta es un poco más grande y la del elite series 2 ya que también tiene el estuche ok estos a esta caja se asemeja más a una caja de un control de xbox series x normal el blanco el carbon black el white robot etcétera etcétera ok esta es un poco más chiquita ahí la estarán viendo y verán que también están un poco más delgadas no es un poquito no es mucho que digamos pero es un poquito también que están un poquito más delgada las cajas no a nivel estética pues tienen lo mismo xbox series series 2 recuerden que son la misma versión del control pero la versión blanca la core tiene componentes internos un poco diferentes que yo los he estado probando y que obviamente lo voy a anunciar en mi revisado posteriormente así que vamos a abrir la caja en este lado luego cuando abrimos la caja luego luego tenemos el estuche donde se guarda el respectivo control en nuestro caso el otro control el core al abrirlo lo tenemos nuestro control el idea listo no cobran la presentación es obviamente diferente aunque pues bueno mantiene todavía el la caja verde y el cartoncillo no aquí como les sobra espacio les pusieron el logo de xbox ok ya dentro del control elite pues bueno tenemos en el de elite series 2 en su versión normal dentro del estuche que más tenemos tenemos el propio control aquí lo estarán viendo entonces como verán esto es lo que incluye al abrir tu control no tenemos el control con sus sticks normales ahí el dipad en forma redonda tenemos sus respectivas 4 paletas y pues todo el control como tal el agarre texturizado etcétera 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 ok dentro del estuche pues tenemos lo que es el cargador magnético estos son unos pines magnéticos tienes que quitar esa cubierta también tenemos lo que son unos de sticks diferentes aquí lo estarán viendo este como más plano más parecido a los de playstation aquí tenemos otro son cortitos tenemos su herramienta para cambiar la presión de los sticks la cruceta ok también tenemos los otros sticks este es un poco más redondito y el stick clásico que es el largo para usarlo en los shooters ok aquí lo estarán viendo entonces bueno eso es lo que incluye este este control aquí estarán viendo en cambio el core solamente tenemos pues el control y listo tenemos los dos pares de sticks normales el dipad en su versión redonda no en cruz y en la parte trasera no tenemos absolutamente nada ok pero si tenemos los switches y los apartados para colocar las respectivas paletas ok entonces como verán es básicamente el control pero sin nada de accesorios no si no viene el estuche no viene su base de carga que también este se puede cargar con la misma base ahí estarán viendo los pines esos tres pines que se ven ahí en medio son los que van aquí ok este no viene con ningún cambio de sticks de dipad y el estuche como ya había mencionado y solamente viene el respectivo control no entonces si pasamos más a profundidad en este unboxing de ambos controles que más tenemos en el apartado del series 2 normal tenemos su cable de carga que es un usb c a un usb tipo ok vamos aquí tenemos este cable que diferencia hay con respecto al otro creo que este bueno en este caso también está en color como blanco las líneas recuerden que es trenzado de nylon ok este cable también viene con la versión core aquí mismo vamos a abrirlo vamos a abrir esto esto también es cartoncillo aunque parece plástico pero es cartón ok y aquí también viene su cable de el otro control ok aquí viene también su cable ahí lo estarán viendo no hay diferencias en cuanto a materiales en cuanto a calidad no hay absolutamente nada son prácticamente el mismo cable para el series 2 normal y el series 2 core ok dentro de la de la caja lo último que tenemos es la respectiva documentación en este viene en este caso viene un poquito más grande vamos a abrir la de el core la del core en la documentación tenemos esta tarjetita que viene esta pieza cita que sirve para ajustar la presión de los sticks en el unboxing ya la había mostrado esta pieza cita también viene en el elite series 2 en su versión normal es esta pieza cita que viene aquí al centro yo cuando las tomé pensé que eran un poco diferentes pero no son prácticamente lo mismo solamente creo que esta está un poquito más gordita o no sé pero son prácticamente la misma pieza siempre para sirven como llave para girar y este modificar la presión de los sticks entonces aquí en la documentación en nuestro elite core viene esta pieza cita ok vamos a dejarlo a un lado y ya después tenemos pues la guía de garantía de cualquier producto de microsoft esta viene con cualquier control y también su respectivo manual que te dice cómo conectarlo y algunas opciones extra que no se pueden ver en el unboxing sino es que hasta que lo conectas ok también algo esencial aquí en el series 2 aparte de todo lo que ya había mencionado trae prácticamente lo mismo tenemos en este caso nos incluye game pass son 14 días gratuitos yo todavía no los he canjeado vienen un código entonces esta es una diferencia en el elite series 2 viene un código de game pass en el core no viene nada de hecho yo pensé que iba a venir game pass también pero no lo vino nada también tenemos su respectivo manual que es igual como un tipo de librito aquí estarán viendo los dos en comparación aquí el series 2 tiene como una línea bajo en color verde ok se ven son prácticamente igual ok este trae lo mismo bueno se trae como el contenido antes de que empiece la la guía pero es básicamente lo mismo que esta de acá ok miren es básicamente lo mismo ok y también tenemos su este este la esta guía de garantía ok esta guía de garantía sirve pues para que cheques la garantía de tu respectivo control y pues ya pasando el control pues se pueden notar algunas diferencias aunque voy a traer un vídeo diciéndoles las diferencias a nivel este estético este fue a nivel de contenido que tiene si compras este control el elite series 2 en su versión normal y que tiene si compras el core que es el nuevo básicamente muchos dirán solamente cambia el color y el contenido porque este vale 3200 pesos mexicanos mientras que este en su precio oficial está en 4799 como verán es un precio de 1500 pesos más muchos dirán que solamente cambia el control pero ya lo estamos probando ya en halo infinite call of duty model warfare y gears of war he notado que la verdad si se nota un poquito la diferencia principalmente en los botones los botones a xb ok y en los bumpers los gatillos y el d-pad siguen siendo lo mismo los sticks a mi parecer siguen siendo los mismos pero si hay algunas algunos cambios yo creo que importantes para pensar si la verdad la compra vale la pena no entonces ahí estarán viendo miren como uno incluye paletas otro no muchos decían es que este no vale la pena porque no tiene las paletas pero o sea tiene los orificios ya le tú le compras las que tú quieres o puedes comprar las oficiales del elite o si tienes el elite anterior pues funciona pero que voy a traer un vídeo respectivamente hablando solamente de los accesorios como las paletas y los sticks ok así que espero les haya gustado este vídeo de comparación de contenido hice el unboxing aquí como los dos rápido este control no tiene mucho que lo compré tiene como una semana y este pues actualmente está ahí el unboxing ahí para que lo cheques ok así que bueno espero les haya gustado este vídeo sigan en todas mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción twitter facebook instagram mi canal de twitch para que me sigan actualmente estamos jugando la beta de call of duty model warfare 2 así que pues bueno gente espero les haya gustado este vídeo ya saben que mi nombre es césar nos vemos hasta la siguiente bye bye y y y y y y y y y